Estoy feliz por el espectacular triunfo de Santiago Abascal y feliz por España. Aquí se ha acabado ya la derecha cobarde y acomplejada que con una mayoría aplastante no fue capaz de derogar la memoria histórica del Frente Popular, que permitió y financió el golpe de Estado en Cataluña, lo que fue un claro delito de alta traición, y que se parte de risa por haber engañado a sus electores diciéndoles que iba a bajar impuestos y luego los sube. Esto, querido Jesús, se ha terminado para siempre, porque ahora está Vox y con Vox esto no podrá hacerlo a la derecha sin un grave perjuicio para ella misma. Pero es que además, esto solo es el principio, Jesús. Tienes que mirar esto en su contexto. Cuando el votarate guerra civilista y traidor a España Sánchez forme gobierno con comunistas bolivarianos, separatistas de Resde y del PNV, filoterroristas de Bulldy y toda la chusma, van a llevar a España a la ruina económica, política y social. En ese momento, que no tardará mucho, desde luego no cuatro años, sino muchísimo menos, Santiago Abascal, que una de las cosas que gusta decir es que esto es una carrera, digamos, de fondo, emergerá como lo que es, el único líder político capaz de arreglar la economía bajando drásticamente impuestos, garantizando de verdad las pensiones de la única forma posible, que es acabando de raíz con el despilfarro autonómico. Santiago Abascal, no te quepa duda, será el próximo presidente de España. Y te apuesto a ti y a todos los que quieran una cena a que la ruina que producirán socialistas, comunistas bolivarianos y separatistas traidores harán presidente Abascal con una mayoría similar a la red Rajoy, que este miserable, cobarde y traidor tiraría por la borda.